Yo solamente recomiendo lo mejor y lo mejor en suplementación. Por supuesto que tiene que ir de la mano de tus ejercicios. Te estoy hablando de Colagen Fem. Colagen Fem, el colágeno hidrolisado más puro y efectivo de la línea de nutrición femenina Fit Fem. Tomarlo facilísimo porque cada 10 gramos por servicio diariamente que te aporta Colagen Fem, sobre todo para fortalecer las articulaciones, prevenir lesiones, mejorar el crecimiento del cabello y de las uñas y el aporte de aminoácidos específicos que constituyen la fibra de la piel. Tú también, anímate ya y prueba Colagen Fem de la línea de nutrición femenina Fit Fem. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Agradeciendo semana a semana a Colagen Fem, por supuesto por estos ejercicios en forma. Yo ya estoy en el gym y por supuesto que voy a aprovechar esta banca que está aquí para poder trabajar los glúteos. A nosotras las mujeres que nos encanta trabajar glúteos en el gimnasio. Para ti que recién empiezas esta rutina te va a gustar mucho porque es muy, muy fácil, pero el ángulo de trabajo que voy a tener teniendo la banca aquí va a ser espectacular. Primero vamos a colocar una pierna flexionada, la palma de las manos hacia adelante. Cuida que tu espalda esté muy derecha y abdomen adentro. Desde esa posición has visto que una pierna está hacia afuera. Entonces voy a empezar llevándola hacia arriba a la altura de la cadera, bajo hacia el piso sin tocarlo, solamente bajar y subir de nuevo. Este ejercicio también se puede realizar en esta misma banca con la ayuda de un cable, pero nosotros lo estamos haciendo para principiantes. Vamos a hacer 20 repeticiones, siempre con la pierna recta. Termino la número 20, me voy del otro lado, estabilizo bien el abdomen, espalda recta, brazos rectos y vamos a llevar ahora la pierna también hacia arriba. Trata de que el cuello no esté hacia arriba, sino que le siga la línea de la espalda y una patada con bastante energía hacia arriba. ¿Qué te pareció? A mí me encantó realmente y se siente trabajo, pero una serie no es suficiente. Habrá que hacer por lo menos cuatro series. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.